Desde pequeño me gustó la acción, ya miraba las cosas como son Atenas tenía nueva y con noción, de lo que sería de mi futuro No me gustaba pa' nada la escuela, era de muy dura tatema Pero para ser mi desmadre, confirmo que yo era el problema A mi me gustaba la guerra, a los tres ella le chingaba Llenando mis manos de grasa, con carros ni mera talacha Mexicano de Tamaulipas, NHM, tierra bendita Lo de malandro no se me quita, pero lo tengo de pura finta Me enredé en vicios y la loquera, golpes de vida y una ramera Me alcoholizaba pa' dar mis penas, me traicionaron pero más ella Hundido en el hoyo y bastante, solito salí pa' adelante Si soy la verga en el combate, es porque yo amo la masacre La gente no esperaba nada, muchos ni confianza abusaban Me vi al espejo y a mi hermana, le pedí perdón a mi mamá Y ahora que fue lo que le pasó, no que muy verga era ese cabrón Parece perro de callejón, pa' pisotearlo no me sirvió Así me decía la gente, pero nunca fueron más que suficientes La fortaleza radicó aquí en mi mente Y ahora miren quien volvió de la muerte Como su lado de percha trabanco Mi equipo táctico causa el infarto Pa' los eventos el tiro les canto Siempre estoy listo para repeler Alámbreme yo puse en alto Sé cómo se mueve en la mar el barco Como Malboro me fumo unos tantos Que son malandros hechos de papel Alámbreme yo puse en alto